Pablo Victoria, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Encantado de que nos acompañe, don Pablo. ¿Cree usted que tiene sentido un impeachment contra un expresidente, contra alguien que ya no está en la Casa Blanca? Bueno, digamos que jurídicamente no tiene mayor sentido porque normalmente el impeachment se predica de los presidentes de los Estados Unidos y de otros altos cargos de la administración pública. de ese país. Entonces, pues para un expresidente realmente no tiene mayor sentido jurídico. Lo tendría político porque finalmente el artículo número uno de la Constitución de los Estados Unidos, pues estipula el impeachment en sus secciones segunda, tercera, cláusula sexta, séptima, etc. Pero nada dice acerca de si también pueden juzgar a un expresidente. Es decir, hay una situación realmente ambigua y por eso yo creo que la Cámara de Representantes se ha remitido más bien al proceso político que no tiene mayor coherencia si se tratara de un juicio estrictamente jurídico. De manera pues que yo lo que creo es que lo van a juzgar políticamente pero que no va a llegar a buen puerto porque no creo que tengan los dos tercios de mayoría calificada que requiere la Constitución. Pero don Pablo, corríjame si me equivoco. Tengo entendido que hay sectores muy interesados en este impeachment porque en caso de que prosperara, cosa improbable, pero en caso de que prosperara sí permitiría aplicar no sé qué enmienda o no sé qué artículo que permitiría inhabilitar a Donald Trump de tal manera que impediría que se pudiera volver a presentar a las elecciones. ¿Es así? Sí, es así. Inclusive la propia Constitución es muy explícita en el sentido de que no solamente se puede remover del cargo sino también evitar en el futuro que ocupe cualquier cargo de honor, de confianza o inclusive de rentabilidad, de profit que llama la Constitución en el gobierno de los Estados Unidos o en cualquier administración pública de ese país. De manera pues que efectivamente de lo que se trata es de evitar que el señor Trump llegue a la Casa Blanca nuevamente en el 2024. Pero bueno, de todos modos Donald Trump hace ya un año ya salió absuelto de ese primer impeachment presuntamente por pedir favores a Ucrania y al parecer tal como usted nos comentaba hace un momento, todo parece indicar que de este segundo también va a salir libre de polvo y paja, ¿no? Sí, yo creo que le haría falta a los demócratas los votos del Partido Republicano por lo menos ya se sabe que hay por lo menos 17 o algo así que estarían dispuestos a no votar a favor de un impeachment. De manera pues que yo creo que las probabilidades son altas de que no llegue a ser condenado por el Senado, que es el único realmente que actúa como juez y el que puede condenar, porque la Cámara simplemente lo acusa ante el Senado. Sí, según mis números, los 50 demócratas necesitarían 17 republicanos, de los que al parecer solamente tienen medio convencidos a 5. Sí, efectivamente, eso parece ser la situación y yo creo que en la medida en que esto avance y se vea, digamos, la intención malévola de los demócratas, pues yo creo que algunos otros republicanos se van a salir del redil. Pero vamos a ver, don Pablo, si parece tan claro que no consiguen reclutar a los republicanos necesarios, si seguramente este impeachment no saldrá adelante, si por tanto no tendrá consecuencias para Trump, ¿por qué esta obsesión por perseguir a Donald Trump? ¿Es Nancy Pelosi por una cuestión personal o hay algo más? No, yo creo que Nancy Pelosi tiene no solamente la cuestión personal contra Trump, sino también el asunto político que para los demócratas ha sido sumamente importante, ya que en la pasada legislatura todavía no dominaban la Cámara de Representantes y hoy se establece un equilibrio entre los demócratas y republicanos en ambas cámaras, bastante equilibrado, que inclusive un desempate lo hizo la vicepresidente hace poquito. De tal manera, pues, que yo creo que también lo que se está jugando es la carta de unas próximas elecciones en las que el partido demócrata va a salir como el campeón del buen juicio, de la probidad, de la justicia, etcétera, contra el señor Donald Trump y que eso de pronto les podría representar algunos réditos, aunque también corren el riesgo de convertir al señor Trump en un mártir y que en el 2024 llegue con, digamos, enarbolando banderas de colores a la Casa Blanca. Sí, eso puede ser. Está claro que los demócratas están persiguiendo a Donald Trump para ser ellos los campeones de esta limpieza y de que todo está en orden. Pero ¿cuándo se iniciará la persecución de los propios republicanos contra Donald Trump? Porque tampoco cuenta con muchos amigos dentro de su propio partido, ¿no? No cuenta con muchos amigos, pero creo que afortunadamente, pues, en este caso creo que esto no va a prosperar porque sí faltan esos votos y yo creo que a la larga el partido republicano, pues, es un partido bastante disciplinado y finalmente entrará en razón y yo creo que lo apoyará en el 2024 porque tampoco tiene vocación de suicidio en el caso de que el señor Trump se lance a la presidencia nuevamente e inclusive amenace con formar un nuevo partido que puede partir en dos a los republicanos y luego sí ya no volverán a oler el poder en muchísimo tiempo. Pues permaneceremos atentos a nuestras pantallas para ver qué es lo que ocurre. Don Pablo, Victoria, un placer que nos haya acompañado como siempre en los Intocables. Fuerte abrazo. Gracias, Javier. Un saludo. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Buen día.